Música Hay dos fechas importantes de esta banda que estaría buena, y son unas en la ciudad y otras no es acá contanos, donde, horarios, todo Si, el 6 tocamos en La Reina a beneficio de dos familias, de amigas que se les prendió un fuego la casa, perdieron todo a mi me tocó vivirlo muy de cerca y toda la historia así que hablé con los pibes de Aguazucia y los mareados, Andón, de Cumbia que van a estar tocando con nosotros los pibes de El Vuelto, amigo de Gustavito que es dueño del bar La Esquina integrante de una de las familias que perdieron todo y los pibes de la Juan Carmelo van a estar tocando en La Reina sale 250 pesos en la entrada 14, sábado 14, tocamos en San Justo en Gusto, que es un lugar un lugar enorme, también allá en el oeste que también lo hicimos un montón de veces y aparte otro pichón y los pide la maroma salen bondi de La Plata y todo, así que pueden acercarse aparte redes sociales que tienen toda la información un lujo, realmente los quiero mucho los aprecio como músicos pero son de las personas más buenas que conocí en la ciudad y siempre me encargo de decirlo porque real que son buenos no solo tienen cara de buenos sino que son buena gente los quiero muchísimo, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!